Bueno chicas, chicos, hoy estamos cerca de Gorafe, siguiendo la ruta del desierto, ruta 2, aquí os pongo el link de la primera ruta que hicimos, que está muy chula, vuelo del dron, y vamos a hacer la cieca de Torín y los dólmenes de Alicún. Y aquí está el balneario, saliendo agua calentita, el balneario está cerrado, pero se ve el agua calentita, así que posiblemente algún bañito notaremos. Curioso, ¿eh? Aquí tenemos al equipo al completo, David, que ya lo he presentado antes, compi matemático, Mónica, que es la modelo... La rubia, la rubia. Gireme, el armadillo, y Momo, el psicoanalista, que nos psicoanaliza... Yo soy el coach del grupo. No, soy el coach del grupo, no tienen solución. Sí, sí, sí. ¡Eres, sí, sí! ¡Gracias! 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 Estamos aquí en Petroglifos el cerro de la mina se supone que es una mina o algo así vamos a entrar un poquito a ver que nos encontramos dentro vamos a intentar meternos a ver que... que si que que si mami se para se para se para se para si Petroglifos del Neolítico de las marcas de la piedra se para se para se para se para que 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 se para de una tortuga de una tortuga marina gigante una tortuga enorme está tapada pero yo soy otro sitio también que igual son fragmentos de una ballena o sea es un sitio esto esto no te se decir pero es tira de antiguo trayes a la roca no son capaces de la roca pero se van a llegar a un sitio a los tiraos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eso es así eso es matemática Mi nombre es Germán Miguel Oye ¿Vamos al teléfono? Sí